En la travesía de la vida nos encontramos con una multitud de desafíos y adversidades. Estos momentos difíciles pueden parecer insoportables en el momento, pero es en medio de la adversidad donde a menudo encontramos el mayor crecimiento y la mayor revelación. Al enfrentar las pruebas de la vida, podemos experimentar una gama completa de emociones, desde la tristeza hasta la frustración, desde el miedo hasta la ira. Sin embargo, en esos momentos de oscuridad también descubrimos una fuerza interior que ni siquiera sabíamos que teníamos. En nuestra debilidad encontramos fortaleza. En nuestra desesperación encontramos esperanza. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer en carácter y fe. Nos desafía a confiar en Dios en medio de la incertidumbre y a aferrarnos a su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. A menudo es en los momentos más oscuros de nuestras vidas donde Dios trabaja de manera más poderosa, transformando nuestras pruebas en testimonios de su amor y gracia. La adversidad también nos enseña la importancia de la perseverancia y la resistencia. Nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, sosteniéndonos con su mano amorosa y guiándonos a través de la tormenta hacia la luz. En lugar de temer la adversidad, podemos abrazarla como una oportunidad para crecer y aprender. Podemos confiar en que, incluso en nuestros momentos más difíciles, Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien. Que cada desafío que enfrentamos nos acerque más a Dios y nos lleve más cerca de su propósito para nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, a menudo pasamos por alto las muchas bendiciones que nos rodean. Nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Sin embargo, la gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar en nuestras vidas. Nos cambia la perspectiva y nos llena de alegría y paz. La gratitud no se trata simplemente de reconocer las cosas buenas que nos suceden, sino de encontrar alegría y belleza en cada momento, ya sea grande o pequeño. Nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias y a reconocer la mano amorosa de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando practicamos la gratitud, comenzamos a ver el mundo con ojos nuevos. Nos damos cuenta de las pequeñas maravillas que antes pasaban desapercibidas, el cálido resplandor del sol en la mañana, la risa contagiosa de un niño, el abrazo reconfortante de un amigo. Cada momento se convierte en una oportunidad para dar gracias y celebrar la vida. La gratitud también nos ayuda a mantener una actitud positiva, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Nos recuerda que, aunque el camino pueda ser difícil, todavía hay mucho por lo que estar agradecidos. Nos ayuda a encontrar esperanza en medio de la desesperación y a confiar en que Dios está obrando incluso en nuestros momentos más oscuros. Que cada día esté lleno de gratitud y alabanza. Que aprendamos a apreciar las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros y a compartir nuestra alegría con los demás. Que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder transformador de la gratitud y de la generosidad de Dios. Si te gustaron estas reflexiones, suscríbete y comparte para más contenido.